¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Matemáticas en Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén listos. Nosotros ya estamos muy emocionadas por comenzar. Maestra Gaby, bienvenida. Hola María. Hola a todos nuestros chicos de sexto grado. ¿Listos ya para poder contestar nuestro siguiente desafío? ¿Listísimos para saber qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Fíjense que recordarán que hace dos clases estuvimos viendo muchos problemas multiplicativos. Pero en esta ocasión vamos a resolver problemas sin utilizar el algoritmo de la multiplicación. Ay, pues antes de adentrarnos en el tema, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo. Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, ya con nuestras manos limpias, ¿qué materiales necesitamos para esta sesión? Fíjense que como les adelanté, necesitamos tener mucha atención en esta clase porque el desafío lo vamos a contestar hasta la siguiente clase. Pero es muy importante que tengan su libreta y algo con que anotar para que tengamos muy en cuenta todos los conocimientos del día de hoy para poder resolver el desafío de la próxima clase. Muy bien, pues con mayor razón, tomen su libreta, lápiz, pluma, color, lo que necesiten para apuntar y que no se nos olvide qué es lo que vimos en esta sesión. Perfecto. Entonces, listos en casa, vamos a empezar. Recuerden un poquito que la clase anterior estábamos haciendo lo de la carrera, del atletismo, hicimos multiplicaciones, recordamos el término de la multiplicación, los términos también de la división. Pero en esta ocasión van a poner mucha atención porque ya han resuelto problemas en los que se implique el algoritmo de la multiplicación. Sin embargo, vamos a empezar con uno con números naturales, después veremos uno donde haya números naturales y una fracción, y por último, uno donde haya dos fracciones y no utilizaremos la multiplicación. Muy bien. ¿Les parece interesante? Perfecto. Muchísimo. Muy bien. Entonces, veamos nuestro primer problema. Por favor, anótenlo mientras está apareciendo, porque es importante que tengan todo el procedimiento en cada uno de los problemas. Sí. Fíjense bien, dice, quiero sembrar un terreno que mide 235 metros de largo y 150 de ancho. ¿Cuál es el área del terreno? ¿Cuál es el área del terreno que voy a sembrar? Ese se parece mucho a los problemas que contestaste el ciclo escolar pasado. Sí. Entonces, voy a ir al pizarrón a anotar los datos, que son 235 metros de largo. De largo. Y de ancho tenemos que son 150 metros. De escuchar las cantidades, seguramente ya están visualizando el terreno. ¿Qué forma tendría este terreno? Yo, yo, yo sé, yo sé. Rectangular. Así es. Muy bien. Seguro que en casa también ya lo visualizaron. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los lados que es mayor que el otro. Entonces, vamos a hacer como la imagen que vimos ahí, nuestro rectángulo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que de largo tiene 235 metros. Y de ancho tiene 150. Perfecto. También hemos visto que podemos utilizar sumas y multiplicaciones para resolver un mismo problema. Sí. En este caso, el ciclo escolar pasado, tú ya sabías con qué operación podríamos resolver y obtener el área de este terreno para saber cuánto es lo que se va a sembrar. ¿Y qué es la operación que hacíamos? ¿Ya la pensaste? María, ¿con qué operación crees que llegamos al resultado? Pues, ¿era con una suma de cada uno de los lados? No. No. Con eso obtenemos el perímetro. Pero nuestro problema dice que quieren sembrar toda el área. Toda el área. Entonces, ¿teníamos que sacar el cuadrado de cada una de las cifras? Pues, fíjense que si quisiéramos llegar a través de la suma, imagínense lo que ya hemos visto en clases pasadas. Si yo ya sé que el largo es 235, ¿cuántas veces tendría que sumar por el ancho? 150 veces. 150 veces. Sería un proceso muy, muy largo. Pero ya vimos que con la multiplicación podemos acortar ese proceso. Así es. Entonces, si multiplicamos el largo por el ancho, vamos a obtener la superficie de este terreno. Multipliquemos 235 por 150. Por 150. Entonces, para que no se confundan, podríamos hacer la multiplicación del cero. Aunque ya sabemos que cualquier número multiplicado por cero es cero. Es cero. Entonces, cero, cero y cero. Pero para que estemos respetando los lugares, ya multiplicamos por el número de las unidades. Ahora vamos a multiplicar por el número de las decenas. Entonces, vamos a empezar en el segundo lugar. Sí. 5 por 5. 25. 5 llevamos 2. 2. 5 por 3. 15. Más 2. 17. 7. Llevamos 1. 1. Y 5 por 2. Y 5 por 2. Más esa que llevábamos. 11. 11. Perfecto. Ya obtuvimos, como vimos en las clases pasadas, uno de los productos parciales. Ahora multipliquemos por el 1, que son las centenas. 1 por 5. 1 por 5. 1 por 3. 3. Y 1 por 2. 2. Recuerden que cualquier número multiplicado por 1 va a dar como resultado el mismo número. Y ahora sí, sabemos que estos productos parciales los vamos a sumar para obtener nuestro producto total. Entonces, sumamos 0 más nada es 0. 0 más 5. 5. 5. 7 más 5. 12. 12. 12. Y llevamos 1. 1 y 2. Ay, no. 1 y 1. 2. Y 3. 5. 5. Y 1 y 2. 3. 3. Entonces, el área de este terreno es de 35,250 metros cuadrados. Entonces, ya nos dimos cuenta de cómo resolvemos un problema multiplicativo, como se llama en nuestra clase, pero con números naturales. Sí. Espero que no tengan dudas, porque esto es muy parecido a lo que estuvimos resolviendo en ciclos escolares pasados. Sí. ¿Listos? Ya todos tienen en casa su procedimiento, porque vamos a ver nuestro segundo problema. Muy bien. Entonces, recuerda poner todo tu procedimiento para que recuerdes de dónde obtuvimos el resultado. Muy bien. Voy a borrar y vamos a ver nuestro siguiente problema. Perfecto. María, ahorita que aparezca, ¿me puedes ayudar a leerlo? Por supuesto. Y ahora vamos al problema número 2, que dice, si quiero preparar 4 botes de cemento con 15,5 kg de cemento en cada uno, ¿qué cantidad de cemento necesitaré? Perfecto. Ya tenemos los datos. Son 4 botes de cemento. Sí. Y en cada uno va a haber 15,5 kg. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo a través de una suma. Recuerden que ahorita nuestro desafío justamente no se está probando para no realizarlo por medio de una multiplicación. Entonces, aunque ya sabríamos que eso sería lo más óptimo para no estar sumando. Así. Si ya sé que un bote tiene 15,5 kg, pues multiplico por 4 y lo obtendría. Pero vamos a obtener el resultado a través ahorita de una suma. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que sumar los 15,5 kg? Lo vamos a tener que sumar cuatro veces. Así es. Entonces, recuerden que hay diferentes maneras de poder llegar al resultado. Ajá. Vamos a hacer primero una de ellas. En la que podemos convertir nuestra fracción mixta, recuerdan las características de fracción mixta, aquella que tenía enteros y una fracción propia. Nosotros podemos convertirla a una fracción impropia. Sí. ¿Recuerdas cuál era el procedimiento? Sí, había que multiplicar en este caso el 2 por el 15. Ajá. ¿Y el resultado? Y sumarlo al 1. Perfecto. Multiplicamos denominador por el número entero que es 2 por 15. 30. 30. Le sumamos el numerador, 30 más 1. 31. El denominador, recuerden que se queda igual. Sí. 31 medios más, al ser las 4 el mismo número, pues entonces ya sabemos que es el número. 31 medios más 31 medios más 31 medios más 31 medios y como observamos el denominador es el mismo. También recuerden que cuando tenemos el mismo denominador va a pasar tal cual y solamente haremos la operación de los numeradores. Muy bien. 31 más 31. 62. Más 31. 93. Más 31. 124. Perfecto. Perfecto. Si no la puedes hacer mentalmente, hazla ahorita en este momento de manera vertical. Ajá, pero comprueba tú los resultados que nosotros estamos poniendo en casa. Muy bien. Entonces, ya tenemos que son 124 medios. Esta es una fracción ¿de qué tipo? Impropia. Impropia, porque el numerador quedó más grande que el denominador. Sí. Y podríamos obtener ahora el número de enteros. Sí. ¿Recuerdan cuál era el procedimiento? Sí, yo me acuerdo. María, ¿no lo compartes? Es una división. Muy bien. Dividimos el numerador entre el denominador. Vemos que no hay un número que multiplicado por 2 me dé 1. Por lo tanto, voy a tener que utilizar también la siguiente cifra. Sí. Un número que multiplicado por 2 me dé 12. 6. Muy bien. 2 por 6. 12. Para 12. 0. Y tomamos nuestra siguiente cifra. Bajamos el 4. Un número que multiplicado por 2 me dé 4. 2. Muy bien. 2 por 2. 4. Para 4. 0. Entonces, mi resultado quedó con enteros, solito. Al no tener residuo, no tenemos ninguna fracción. 124 medios es igual a 62 enteros. También podríamos llegar al resultado si primeramente sumamos solamente los enteros. Vamos a hacerlo. Muy bien. Tenemos 15 más 15 más 15 más 15. ¿Cuánto es esto? 15 más 15, 30. Más 15, 45. Más 15, 60. Perfecto. Perfecto. De los enteros, tenemos 60. Ahora podríamos solamente sumar las fracciones. Muy bien. Un medio, más un medio. Más un medio. Y más un medio. Y más el último medio. Tenemos igual el mismo denominador, por lo tanto lo dejamos igual. Y solamente sumamos los numeradores. 1 más 1. 2. Más 1. 3. Más 1. 4. 4. Nos quedó una fracción impropia, pero recuerden que podemos convertirla a mixta, como bien nos dijo María, dividiendo el numerador entre el denominador. Un número que multiplicado por 2 me dé 4. 2. Es 2. Entonces, 4 medios es igual a 2 enteros. Pero no olvidemos que ya teníamos estos 60 enteros. 60 más 2. 62. Perfecto. Así es que de las dos maneras obtuvimos el mismo resultado. Muy bien. Y no utilizamos la multiplicación. ¿Ya ven? Vamos a ver ahora un último problema. Perfecto. Perfecto. Fíjense. Copian todo su procedimiento. Sí. Para que no olviden de dónde obtuvimos los resultados. Exacto. Listos. Ahora sí, con nuestro tercer problema. Si quiero preparar un licuado de avena cuya receta indica que se utilizarán 3 cuartos de taza de avena y solo prepararé la media de la receta, ¿cuánta avena ocuparé? Muy bien. Tenemos ya nuestros datos y vamos a hacer un licuado. Muy bien. De avena dice que tenemos 3 cuartos. 3 cuartos de avena. Pero me dice que ¿cuánto voy a hacer de la receta? Un medio nada más. Solo la mitad que se representa con un medio. Estos son nuestros datos. Elaborar un licuado de avena, donde mi receta ya me dice que voy a tener que utilizar 3 cuartas partes de la taza o del vaso o del recipiente que yo esté midiendo, o utilizando, perdón, para medir, y que solamente voy a utilizar la mitad. Sí. Entonces, para este problema me voy a apoyar, y para que usted sea más gráfico, de unas hojas simulando que este es mi vaso de licuado, o la taza, depende de la taza de avena, donde me dice que en cuántas partes voy a dividirla. En cuatro. En cuatro. Entonces, en casa, también si te es más sencillo hacerlo con material concreto, hazlo con cualquier hoja de reuso. Y si no, puedes hacer tu dibujo. Perfecto. Entonces, vamos a dividir nuestro entero en cuatro partes iguales. Recuerden que esa es una de las consignas, que una fracción es lo que resulta de dividir nuestro entero, pero en partes iguales. Entonces, visualicemos que esta es nuestra taza. Muy bien. La voy a pegar, y después le vamos a poner, gracias, las líneas para que sea también visible para ustedes, porque ahorita solamente están simuladas. Perfecto. Entonces, esta va a ser nuestra taza, dividida en cuatro. Vamos a ponerle aquí el asa. De la taza. Muy bien. Bueno, entonces, ya tengo el primer dato. Sé que la taza la tengo que dividir en cuatro. ¿Y cuánto voy a utilizar de avena? Tres cuartos. Tres cuartos. Me voy a apoyar de otra hoja para que puedan verlo. Y les digo, si ustedes quieren hacerlo directamente en su imagen que lleven a cabo, también lo pueden hacer. Ahorita queremos hacérselos de manera más gráfica. Sí. Entonces, ya tengo mi siguiente hoja dividida también en cuartos. Ajá. Pero solamente voy a utilizar tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Y que la parte que está de amarillo es ya el contenido de nuestra avena. Sí. Aquí se puede ver gráficamente que nuestro entero estaba dividido en cuatro y que solamente utilizamos tres cuartos partes, que es la que va a ser de avena. Pero después nos decía que solamente íbamos a preparar la mitad. Entonces, por último, voy a utilizar otra de las hojas. Muy bien. Un amarillo para seguir pensando que es la misma avena. Muy bien. Y esa solo lo vamos a dividir a la mitad, ¿cierto? Pues vamos, primeramente tenemos que obtener la misma fracción que ya tenemos ahí, que son tres cuartos. Muy bien. Entonces, les digo, pueden ustedes dibujarlo o hacerlo como lo estamos haciendo nosotros con material. Aquí yo ya tengo estos mismos tres cuartos. Sí. Pero me dice que solamente voy a hacer la mitad en la receta. Entonces, fíjense bien. Estos son los tres cuartos y lo voy a doblar yo a la mitad. Sí. Si yo lo sobrepongo ahorita en mi taza de avena, fíjense bien, ya no completé este cuarto. Sí tengo un cuarto completo y después tengo la mitad del siguiente cuarto. Lo voy a pegar. Muy bien. Gracias. Y ahorita vamos a tener que hacer uso de otra fracción porque el denominador ya me va a quedar diferente. Ok. Fíjense. Aquí yo ya tengo la mitad de los tres cuartos. Visiblemente lo pueden notar. Le voy a poner otro diurex aquí para que no se levante. Sí. Lo atrevo. Listo. Ahí. Ahí. Listo. Perfecto. Entonces, fíjense. Yo ya no puedo estar utilizando o hablar de cuartos porque ya me quedó la mitad de uno de los cuartos. Entonces, vamos a dividir todos los demás ahora a la mitad. Muy bien. De esta manera, ¿cuánto vamos a obtener? Nuestro denominador ahora, ¿cuál será? Si hay que dividir cada cuarto en dos, tendremos octavos. Así es. Aquí lo voy a poner punteado. Entonces, efectivamente, al dividir este cuarto a la mitad, ya tenemos octavos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Si yo solamente tengo que utilizar la mitad de avena, en este caso, ¿cuál sería mi resultado? Sería tres octavos. Efectivamente. Y si fijan, no utilizamos el algoritmo de la multiplicación. No. Y pudimos llegar al resultado. Sí. Si a ti te es más fácil dibujarlo, haz tu taza. Recuerda dividirlo en partes iguales. Ajá. O si te es más significativo, bueno, hazlo con el material, con las hojas. Y entonces te podrás dar cuenta y comprobarás por ti mismo que efectivamente la mitad de tres cuartos son tres octavos. ¿Sí? Entonces, ahorita ya hicimos un problema que implicaba una multiplicación, pero lo pudimos lograr al igual que en el otro, que lo hicimos mediante una suma. Aquí lo hicimos de manera gráfica. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues, por mi parte, ahorita sería todo, pero les quiero dejar un problema para que vayan pensando. Muy bien. Y fíjense, va a ser ahora de número entero y también con una fracción. Pero lo importante es que antes de que lo contesten en casa, lo leamos y podamos saber cuál sería la manera en la que lleguemos al resultado. Dice, si mi papá me pregunta cuánto jitomate debo comprar para realizar una sopa de verduras en su próximo cumpleaños, siendo que cuando guisa para cuatro personas emplea un kilogramo y medio y esta vez invitará a ocho más, ¿qué cantidad de jitomate necesita? Necesita. Necesita. Muy bien. Tenemos entonces de datos que utiliza para cuatro personas un kilogramo y medio. Pero después me dice que va a invitar a ocho personas más. Así es. Entonces, pensemos, ahorita ya no son dos números fraccionarios. Tenemos un número entero, natural, y también tenemos un número fraccionario. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder llegar al resultado? Yo ya sé que para cuatro personas utilizo medio kilo. Sí, un kilo y medio. Ah, sí, es cierto. Gracias. Un kilo y medio. Sí. Pero ahora van a venir ocho personas más. ¿Qué tendríamos que hacer con este kilo y medio? ¿Tendríamos que multiplicarlo por el número de personas que ahora van a ir? No. Ah. ¿Tendríamos que sacar una relación de si esas cuatro personas consumen eso, entonces las otros ocho van a consumir el doble? Fíjense que no quiero que se vayan a ir con la finta, porque efectivamente ocho es el doble de cuatro. Ajá. Pero eso no quiere decir que vamos a utilizar el doble de ingredientes o de jitomate. Ah. Porque me está diciendo el problema, por eso quería que hiciéramos el planteamiento antes y que ya nada más ahí en casa ustedes lo contesten. Porque esto no quiere decir que es el doble. Estoy invitando a ocho personas más. Por lo tanto, el número de personas son... Doce. Doce. Y entonces ahí utilizaríamos el triple. Así es. Sí. Entonces hasta aquí los quiero dejar. Muy bien. Para que lo terminen y en cuanto tengan oportunidad se lo muestran a su maestra o a su maestro. Perfecto. Entonces ya sabemos, ojo, no se confundan, ya sabemos que no es el doble, sino es el triple. Sí. Perfecto. Muy bien. Los esperamos aquí en la próxima sesión para conocer el resultado. Maestra Gaby, muchas gracias. No, a ustedes chicos que llegaron puntuales a su clase y que no se están perdiendo ninguna de sus clases a través de Aprenden Casa 2. Hemos terminado con Problemas Multiplicativos 3 y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con Geografía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!